Y ahí le va un saludo pa' mi compa, Eladio Martínez Jr. Te arranqué de un camino muy triste, te ayudé a manos llenas en todo, como al cielo no pude subirte, te alfombré donde pisas con orón, como a nadie en el mundo te quise, ahora puedes creerme que te odio. Yo te puse las alas que tienes, pero puedo cortarte las plumas, si le digo a la gente quien eras, no te queda con que les presumas, porque tú no naciste con bienes, ni en la vida has tenido fortuna. Como Dios da la dicha y las penas, yo te di algo que puedo pintarte, te subí a un pedestal de grandeza, y te bajo si quiero bajarte, pide a Dios que no diga quien eras, porque ahí es donde está tu desastre. Más valía que te hubieras perdido, donde nunca te hubiera encontrado, porque así pensaría en tu cariño, al igual que algo puro y sagrado, pero solo lo que has conseguido, es que te hable con tanto descaro. Como Dios da la dicha y las penas, yo te di algo que puedo pintarte, te subí a un pedestal de grandeza, y te bajo si quiero bajarte, pide a Dios que no diga quien eras, porque ahí es donde está tu desastre. Gracias.